de 100 pero cambiamos el segundo vale el melena estás pedido con los peinetas bueno yo también me podía haber cambiado si volve menos pues se manejará mejor no que has hecho hola 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 que mareo muy bien hola ya me ha puesto una bola ahora y estas plumas no se por donde hay que ir jajajajaja pero bueno eso que era una bolita o dos bolas está ahí o sea que coge los aceleradores a ver vamos a coger la caja vamos a coger la caja hay que me lia un poco no 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 y no no correa esto es una futura Algo que piensa el mío Allá voy Yo te recomiendo que freles un poquito O que sueltes el acelerador en la madera, ¿sí no? Me he chocado, me he chocado Bueno Vale, hasta luego Se le dio Ah, si se puede ir por el agua Ah, que listo No, pero te frena Oh Dios Yo creo que me caigo Joder, siempre me he hecho mal el mismo al lado Bueno, que vienes corriendo Cuidado la panma Voy a hacer una más mala para ir corriendo Porque es como uno va Adiós Se ha caído el puente Me he perdido Sigue por ahí Oye, como dos caminos, ¿no? Es que uno va por debajo A la izquierda Ahí, ahí Es que yo me conozco Bueno, no te conoces las pistas Es como sorpresa todo Ya, ahí Uy, 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 uy ¿Qué me has hecho? ¿Me has tirado una balsa de aceite o algo? Mira, ¿qué pasa? Que no puedo andar No, lo voy a arrancar ¿Pero es que hay agua? Ah, pero No sé Yo he pasado por el agua normal Ay, me has jodido con los controles Nosotros parece Denayor y la última Me pierdo Sigue el resto Es que es confuso Pobre, voy ahora Me sacan 3 kilómetros Hostia, hostia Lo voy a llegar Si, yo creo que si ya sale Ese resto, eh Resto, resto Ay, ay, ay Uuuu, te me pierdo Chum, chum Alá, me he tragado todo Los champiñones, las señales Ay, Dios que me pierdo Alá, y te toco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, ¿qué? Ay, Dios que me caigo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Qué diablos? Santo Espérate, tu ya me ha enganado Que no lo lanzo Ah, se me ha oído darle Que era la ley griega Joder Que era la ley griega Porque el mío, el especial, son las zanahorias Recorto distancias Yo no he ganado, yo no he quedado recto, no he quedado así donde perderte Ya está grabado, está grabado, está volando la A como una loca Se confundió botón Intenta quitarle el objeto ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? No entra el aceite, no No Tapón ¡Mierda! ¿Pero dónde es, tío? Para un pelo ¡Oh, qué difícil es esto! ¡Te has tragado la caja! Sí Esto parece la Nascar, el Ova lo vive, como mola ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! Bueno, 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 bueno Me pongo del revés Manchita de aceite Yo no sé para dónde voy ¡Buah, otro choque! Ya me sacan mi edificio Voy a tirar esto ¿Esto por qué vuela y no aterriza? Pues que te lo mando yo ¿No? Voy en volanda ¡Adiós! ¡Venga, que llego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Algo más tirado! Sí Una salita ¡Venga, que llego! ¡Mañana! Como no me deshagan aceleradores ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no lo he sentido! ¡Buah! Me tocan cosas que no puedo utilizar ¡Viva la caja! ¡Qué amor! ¡Quien! ¡Eeeh! ¡Te has sobrado! ¡Llevo, llego, llego! ¡Bueno, bueno! Voy de perdido por cinco ¡Ju! Continúe ¿Continúe?